Música Amigos ganaderos, ¿cómo están? Como les va un gusto volvernos a encontrar en el portal ganadero que siempre ofrece por supuesto ganaderos de seres junto al límite de producciones y vamos a repasar lo que viene en la semana, bueno hoy había un remate para mañana miércoles 26 de junio desde las 3 y 30 horas, remate en Malbrán para abasto de invernada, 650 vacunos, 290 en abasto, 250 vacas y 40 toros y 360 vacunos en invernada, 200 terneros y novillitos y 160 terneras y vaquillonas lo que viene para mañana en Malbrán. Y vamos al viernes 28 en Ceres, decíamos ayer este remate especial de invernada y cría en el 55 aniversario con 3200 vacunos, se va a comenzar todo esto el viernes desde las 3 y 30 horas, 1400 terneros y novillitos, 200 novillos, 200 terneros y novillitos holando, 900 terneras y vaquillonas, 220 vacas en invernada, 400 vacas preñadas, 300 vaquillonas preñadas y 105 vacas con 105 crías, plazo 30 y 60 días. Así que esto es entonces lo que viene tanto mañana, lo que decíamos y también el viernes en la localidad de Ceres entonces a través de Ganaderos de Ceres. Muchas gracias por estar, nos seguimos encontrando. Gracias. Gracias.